Tenemos el gusto de recibir vía telefónica al licenciado en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México Antonio Javier López Adame, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Licenciado, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo, gracias por tomarnos la llamada en esta tarde Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos Licenciado, pues el motivo de la llamada es para que nos desglose, nos platique en esta amena charla acerca de la iniciativa propuesta para reglamentar un registro de crianza y venta de animales domésticos aquí en la capital, si es tan amable Claro que sí, el punto más relevante que nosotros hemos visto sobre el maltrato animal en el Distrito Federal y en muchas otras ciudades, pero particularmente el caso del DF, en primer lugar es el abandono y el abandono pues es cuando el dueño ya no se quiere hacer responsable de su mascota o de su animal de compañía o porque lo pierde o por alguna otra razón y esa es la gran causa de que tengamos tantos perros y gatos en la calle reproduciéndose sin control, dejando una gran cantidad de heces fecales que los capitalinos incluso respiramos y que nos están provocando, entre otras cosas, problemas gastrointestinales incluso en casos más graves hasta la pérdida de la vista entonces no es una cosa menor entonces por esta razón, lo más importante para que los ciudadanos tomemos conciencia de la relevancia y de la responsabilidad que implica tener una mascota, un animal de compañía pues es crear la obligación de registrarlo y una vez que yo lo compro o cualquier criador pues registra el nombre y la dirección de la persona que va a ser su dueño y se va a ser responsable y cargo de ese animal de la misma forma no podemos permitir aunque la propiedad sea de cierta persona en particular de un animal, de un perrón, de un gato pues ya no podemos permitir la crianza y la reproducción de estos animales sin ningún control por eso todos los animales de compañía pues si no son de un creador registrado y con todos los permisos pues no podrá permitirse a otra persona que se reproduzca a su nivel de compañía o mascota esos son básicamente los dos puntos más importantes Es una manera de convertir a los capitalinos en personas más responsables, ¿no licenciado? Por supuesto, porque todos tenemos obligaciones en materia de convivencia cívica y una de las más importantes pues es que cuidemos a nuestras mascotas de forma adecuada y la forma principal de maltrato pues es el abandono en el que algunas personas tienen a sus mascotas y creo que eso ya no lo podemos permitir porque nos afecta a todos nos afecta como personas nos afecta como civilización, como humanidad pero fundamentalmente nos afecta porque nos provoca problemas de salud pública y problemas de políticas públicas que tenemos que controlar entonces esa es una manera y va a ser una manera en que aprendamos los ciudadanos a ser responsables y a tratar mejor a los animales Licenciado, usted tendría algunos datos duros de cuáles son las delegaciones donde se registra más esta problemática o cuántos animales hay en abandono ¿Algunos datos por allá que pueda compartir con nosotros respecto a este tema? Claro que sí Son datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal Ok En situación de calle hay al menos 1.200.000 perros ahorita en este momento en la Ciudad de México Un perro desfeca 400 gramos al día y orina 800 mililitros es decir, diariamente en la Ciudad de México producimos más de media tonelada de fecales de animales que deberían de estar con algún dueño y eso suma 182 toneladas al año es decir, de verdad que es un problema no se tienen contabilizados los datos porque es más difícil medir su impacto o su presencia pero tampoco es una cosa menor las mordeduras que se registran a nivel de este en la capital todos los años más de 18.000 personas fueron mordidas en el 2013 70 de ellas, por ejemplo han requerido una cirugía plástica reconstructiva es decir, los animales en la calle también son un riesgo entonces esto es algo que ya tiene que terminarse definitivamente ya no podemos permitir que ni los ciudadanos ni otras personas vendan en la calle mascotas sino que sea a través de un registro con criaderos controlados Estamos pues escasos días de que se acerque Navidad y todavía existe la mala costumbre de regalar mascotas desde pequeños se ven muy bonitos se ven agradables son preciosos las mascotas pero crecen y ya no queremos esa responsabilidad y menos los niños creo que van a concientizar mucho a este respecto licenciado Así es hace unos días se subió un punto de acuerdo para que la Secretaría de Seguridad Pública realice operativos para impedir este tipo de situaciones de lente en la calle porque pues eso es algo que ya no está permitido pero el llamado más importante a los ciudadanos es que piensen en la responsabilidad que implica mantener y cuidar de un animal pues porque no hacerlo de forma adecuada pues puede causar daño a toda la sociedad y por supuesto que implica un maltrato animal que hoy ya en día está penado y existe una legislación que les pudiera ser responsables incluso pues si no le dan de comer si no tienen en situación de abandono si le dan el tratamiento veterinario adecuado entonces yo creo que es muy importante para todos los capitales y los que en esta época pensemos muy bien en las condiciones en las que vamos a tener a nuestros animales pues para que sepamos algo que nos podemos exponer y sobre todo para que seamos responsables pues con con nuestros animales de compañía ¿no? Oiga pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada en esta tarde aquí en los micrófonos del punto crítico pues esta propuesta fortalece el cuidado de los animales regula un registro obligatorio de tenencia responsable crianza y venta de animales domésticos de compañía y con mucho gusto lo estamos divulgando estamos divulgando esta iniciativa para reglamentar un registro de crianza y venta de animales domésticos y bueno pues le estaremos dando seguimiento si usted nos permite le llamaremos más adelante algo más que usted quiera agregar licenciado Antonio Javier López Adame no agradecer mucho al espacio de verdad que este es una debe ser el inicio de un cambio fundamental para la ciudad y para la conciencia de los capitalinos sobre nuestra relación con los animales y el bienestar animal y sobre todo porque en algún momento la obligación también incluirá pues que todos los animales de compañía tengan chip y así saber pues las condiciones de salud y si se encuentra uno con su dueño original licenciado ¿y dónde podríamos obtener más información acerca de esta iniciativa o dónde podemos informarnos los capitalinos? creo que es muy fácil meterse obviamente a internet y poner ahí pues cómo cuidar animales o la crianza o la responsabilidad sin embargo algo que sea más oficial más fijo ¿no? claro que sí te adelanto que estas reformas ya se habían aprobado en una pasada legislatura pero la consejería jurídica del gobierno del distrito fue al regreso a algunas observaciones en esta ocasión estamos ya contemplando las observaciones que se regresaron en materia sanitaria y esperemos que ya muy pronto puedan volver a pasar esta esta reforma para que se pueda implementar y va a ser una responsabilidad de la Procuraduría Ambiental del DF de la Secretaría de Salud pero fundamentalmente de los capitalinos pues muchas gracias por habernos tomado la llamada le mandamos un abrazo y muchas gracias Adiós